Los precios de la carne acordados con la alcaldía fueron acogidos con satisfacción por los compradores. La gente pregunta por el precio ya. Como lo tenemos aquí expuesto, lleva 700 de carne y 300 de hueso. Están llevando carne con hueso. También a nosotros nos conviene porque el hueso lo vendíamos bien barato, a 5 pesos, hasta 3 pesos el hueso blanco. Entonces ahora igual recompensa, digamos. Es fantástico, la verdad. Eso quiere decir que las autoridades tienen la predisposición de pensar también tanto en el comerciante como en el pueblo. ¿Contento? Contento, la verdad. Ojalá que perdure siempre estos precios para que así podamos seguir disfrutando de una buena carne. Ahora a cocinar sopa y segundo. A cocinar sopa y segundo, como siempre se hacía. Muy agradecida con las autoridades para que puedan siempre hacer ese control, ¿no? Cada vez que no sea la primera vez que se necesita también. Está bien, pues. Está bien que se preocupen por el precio, porque hay otra gente que no tiene. Ojalá se mantenga, ¿no? Así, para que así estemos tranquilos comiendo bien, como dice, y con carne blanda. Si es que es así, si se cumple, está pues excelente, ¿no?